Tienes que hacer Puedo peñar si viene la Tistana Ya esta, ya esta Oscar, el MF no flash Ya murio, ya murio Me estan buscando Estoy con el Tengo que flashear ¿Lo matan? Si, ya no tiene mas cooldowns Ah esta viniendo deca Me voltearon Me voltearon Me voltearon No estoy pegando Gaita, gaita ahora Sigue gaitando Ya, ya no pueden chisear aquí Yo siempre no pueden chisear aquí Montémonos no más Lo voy a ir a copiar ¿Viene? MF no flash creo todavía Te tiro shield No, no, no llamo Dale, esta bien Uy, que flashear a Ciri y Sonya No tienen tower No Ahí hay Sonya Oh my god ¿Estás escuchando? Lo perdí, lo perdí Ustedes pueden correr ¿No comenzamos? Comence, comence Espérate, peleamos después del soul si lo llegas a hacer Le hice cagar al set Ya, ya lo agarramos entre ahí creo Ok, pare Ok, no No, 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 no Podemos ir, podemos ir Que no te caiga el inni, que no caiga el inni, estoy acá Afelio no flash, coña 3, 3, 3, lento, 3, lento 3, 3, lento, lento Se murió el trek, se murió el trek Lento, lento, lento Afelio, 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 afelio Muere, 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 muere Tranqui Igual pueden seguir, pueden seguir, están hechos pica Lento nomás Vamos, bueno Cuidado, cuidado Vamos a focusear la pelea, vamos a focusear la pelea Al lo del pit, a lo del pit Afelio no flash, afelio, 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 afelio. afelio, 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 afelio Hola, 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 hola On y rex side Rex side tiene pasión, rex side tiene pasión, está harto, está harto Me mató Larry está gigante, Larry está gigante, peleen con Larry Cuidado, arrendícense la pared Chowito, chowito Chowito Chowito, chowito ¡Date! 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 No puedo, no puedo ¿Cambió ganado? No se si viera, o sea que dos kills, se gano este juego, boludo Ya casi me cañeron Puedes tpear, no lo estoy viendo, puedes meterse Oh, iniciada, Andaleza Ema, podemos tpear, podemos tpear No, podemos ganar, podemos ganar No, 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 espere, espere, pa' que te pego, pa' que te pego, pa' que te pego Lo ulté a este, lo ulté a este, agarra a todos ahí Puedo aquí de tpear Puedo aquí de tpear al balón, si lo ganan, no, 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 no ¿Que se trae ganado? ¿Se está rodeando Ema? ¿Ema a flashear? Lo va agarrar, lo sabe No, no le llega Vano y Baron capaz, pero el Baron creo que no lo hicimos Van a chee-san, van a chee-san, van a chee-san Estoy viendo Ema Sí, te estoy viendo Mató, 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 mató Estoy viendo, estoy viendo Esquivo a la Q Siguiendo Al TK Uy Dale, voy, voy, voy Seguí, 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 seguí Pongo la Q, rapaz Maten al TK Seguí, 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 seguí Dale, voy con vos, Lessig ¿Está? No, 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 no No tiene un ulti, no tiene ulti, no te puedo Sigue, 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 sigue No tiene bandera, no tiene bandera Vano, 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 vano Puedo seguir eso, puedo seguir eso, puedo seguir eso Dale, dale, sigue, sigue Lo va a seguir, lo va a seguir, lo va a seguir Hasta quitarle el flash Ojo con el Zed No tiene Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue No lo matas, no lo matas Ay, suena a Less, suena a Less Bueno, bueno, vamos a hacer Muy bien, Baron Acá por favor Acá se viene, Spike Lo está haciendo, lo está haciendo, eh Voy, voy Ok, estoy tirando Estoy tirando, estoy tirando Tariq, tempranto No hacemos pinja, Tariq, Tariq Cuidado con esa ulti, Mel Ahí tengo ulti todavía, yo Cuidado con la cintra Cuidado con la cintra Cuidado con la cintra Le pongo otra a la cintra ¿Ello? Cintra, cintra, cintra Ok Acá te veo Muy por allá Muy por allá Flasho, L Flasho, L Flasho, L ¿L? Torre, torre, torre lo que se pueda Torre, torre, torre Cuidado, cuidado, cuidado Afelius, Afelius Doble ulti Oh, mi kill Fue perfect game No, perdimos una torre No, perdimos dos No, va a morir, weón Wow No, perfect Un kill cerca Falco, esperto Estoy bien, mierda Me da miedo morirme, weón Calla Quedamos Realmente ¿Si? La Kai sea no tiene flash, weón La Kai sea no tiene flash Ok L Ok, cuidado, cuidado ahí La soe fallo el combo, la soe fallo el combo Ok Tenemos ulti mate de set Tenemos ulti mate de set Tenemos ulti mate de set Vamos Soe, 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 Soe Soe no flash, Soe no flash ahí Soe no flash ahí No flash Kai sea, no flash Kai sea, no flash Kai sea No flash, no flash, no flash. Cid mató? No. Ok, 1 perro? Ok, bien, bien. Ah, sí, puedes. No, 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 no. Ok, MF. Ok, MF. Ok, bien, MF. Trash? Trash, trash, trash. Trash, trash. Trash, trash, trash. Trash, 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 trash. Ok, flot. Ok, flot. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ls, nice. Torred, Torred. Nice guys. Nice us, nice us. Do we carry, do we carry? Did you see? Estamos en el botón, vamos a matar Aquí, 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 aquí. Vamos, 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 me maté. Volter ahí, volter ahí, volter ahí. Vamos, 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 vamos. Estamos arriba, estamos arriba. Asilo no había Matelo, matelo, matelo Sigue, sigue, sigue Va a seguir, va a seguir Apele, apele, apele Apele, apele, apele Apele, apele Dale, matelo A Trujillo Andame, andame No, 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 no Me ultio, me ultio Voy a ir tal vez Voy a ir, voy a ir Apele, apele Apele, apele, apele Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Oh my god No lo ignores No lo ignores I'm pretty low Set no flash They ult will start it Oh, nice They are pretty low Oh, nice Oh, nice, nice, nice Graga, I think no flash He's no flash, no flash No, no, no flash a Graga's Okay Kick us for that, maybe The 8th layer, come on, try to the flim Wow, shit How to win this Bye Bye Bye